Soy el amor, es dolor en toda mi conciencia Si el amor es dolor, pero tú que no dirías Tú diciendo que yo, comprendiendo mi vida No puedo olvidarte y cambiar todo bien Y aunque cambie la historia y porque no hay que ser No puedo olvidarte y olvidarte podré Y aunque quiera invitarlo, yo te recordaré Que mi pecho se trae y se amudo Que no podría cantar mi presencia Que el sol es mayor a lo agudo No existiría, no quiere la entrega Si el amor es dolor, pero tú que no dirías No diciendo que yo, perdiendo mi vida No puedo olvidarte y olvidarte Thank you couples, the cha-cha Let's hear it from our beginner finalists Next up is the beginner rumbo Stay up